El inicio de la nación es algo, es el mero orgullo. Sí, entonces desde allá me vine hasta acá y llegué a vivir un año a la vida en California, en San Diego. La vida es muy bonita ya, pero es muy cara. Desgraciadamente, para una persona que viene iniciando, que viene buscando el sueño americano, es muy difícil. Entonces, al año, yo decidí irme con mi pareja a venirme para lo que es aquí a Medford. Y créanme que mi vida cambió, mi vida cambió completamente en Medford. Aquí en el sur de Oregon me ha acogido con mucha calificación, me ha vendado todo. Aquí nacieron mis hijos, se me han abierto muchas puertas. Gracias a Dios, siempre he dicho que no hay caídas, todas son bendiciones y se puede seguir teniendo más bendiciones. Estamos trabajando en eso. Entonces, yo vengo aquí, me llevo aquí a Oregon. Empecé a trabajar en restaurantes de comida rápida. Pero siempre he trabajado en restaurantes, pero siempre he tenido de comida rápida en los americanos.